Música Que tal amigos de Reef4Duel como están? Hoy día le traemos por fin el Structure ya salió de los Endymion Y esta vez hemos armado el deck Pero muchos me han preguntado la versión no pura Porque ya he sacado replay de la versión pura O sea que es full Endymion con los Mythical Beasts Y ya la había sacado desde que salió casi el deck unas semanas más Esta vez he hecho la versión que muchos me decían Juanjo se puede combinar con Maisha Hay una versión con Maisha O solo se combina con Cephra Y solo Cephra y Endymion Y mi Endymion puro No, también se puede combinar con Maisha Y esta vez voy a hacer esta porque ya tengo el replay Voy a dejar el link del replay en la descripción Ustedes van a poder ver si es que quieren ver la versión pura Y esta semana estoy craneando ya la Cephra Que de verdad también la voy a hacer en físico Porque tengo todo el deck gracias a un regalo de Carlonchito Que me lo hizo hace tiempo de la base Cephra Así que mucho palabreo Y vamos a hablar sobre este deck Para comenzar mi decepción Que es el sirviente de Endymion De hecho yo hubiera esperado que sea super rare Porque no me gusta que sea común El deck de por si ya es completamente foy Y me descuadra que sea común No es que tenga mucha plata Y que quiera todo foy Sino que de verdad me descuadra que sea común Debería haber sido foy esto Porque vino común de verdad En esa estructura Esta de verdad me recuerda Joker Cuando salió para los Magishas Ya y hablando de la carta porque ya me desvié Eso fue otra cosa Hablamos del sirviente de Endymion Es la carta combo del deck Que te va a permitir proteger Más que todo a quien? Al Electromine Que se vuelve una carta principal Y broken Tanto en su versión pura Como en la versión ahorita con Magishas Electromine estando a uno Sigue siendo un desgraciado Podemos decir Que pasa el desgraciado Como dice señorita Laura Este es el desgraciado Porque de verdad A uno sigue siendo muy broken Molestando Hace combos Y es al que le quieres meter la Yuki Si o si En esta versión Quiero adelantar No estoy llevando Collect from the grave O sea el dedito El dedito Ya no estoy llevando Pero quiero decirles Que si voy a buscarle un espacio Porque En serio En serio En serio Y como digo siempre Exacto El Electromine Tiene que sobrevivir Y tiene que hacer ese efecto Porque el El es el papi Acá Hay que decirlo así Tres del Endymion Del sirviente Olvídense el efecto de monstruo No lo van a usar mucho Más que todo Lo van a usar El efecto de escala Que es genial Ya Luego Siguiendo con lo Endymion Voy a mostrar lo único que llevo Llevamos Uno más Del Magister De Endymion Que este es simplemente Para sacar un combo Van a decir ¿Cuál combo Juanjo? ¿Cuál combo? Lo que pasa es que Es un combo bien bonito Se los voy a mostrar acá Al instante El video Véanlo Porque les voy a mostrar También como lo puedes jugar La nueva versatilidad Con los guardraos Creo que me va a tomar Como 20 minutos No sé La cosa es que Si tú ya tienes Electrum Y has bajado Bueno Mejor no adelanto Tú has logrado bajar Bueno Voy a adelantar una carta Acá Endymion Solo llevo uno Endymion es un papi Pero Acá solamente llevo uno En su puro Si puedes llevar dos Como les digo Tú ya has hecho el efecto Esto de tres contadores Y has traído En el caso Endymion Y esto Y tienes uno más De estos en la mano Pongámosle ese ejemplo ¿No? Normal sumo No Link Shokan Traes a nuestro querido Amigo Metal Fox Que digo que es el papi Popeas esto O sea Destruyes a él Recuperas El Endymion El Endymion Y por efecto De él O sea Por efecto De ella Se va a poner En la escala Y también Esto Lo hago por eso Porque lo puedes mandar Acá Al Stradec Y esto Netamente por eso Se lleva El Magister Uno Porque te permite Ese gran combo Que aunque no lo crean Y dirán ridículo Pero sirve mucho En el mid game Y a veces Vas a necesitar Con una sola carta Hacer doble escala Se los digo Por experiencia Porque lo mandas Con Electrum Lo recuperas Esto se va a poner En la escala Y ya tienes Escala 2 y 8 Así que hay mucho juego En este espectáculo Dirían Bueno Esto es lo que llevamos De Endymion Tres del Magister Uno Dere Tres del sirviente Uno del Magister Que no lean los efectos Porque también No es muy bueno O sea te pide Sacar del extra Contadores Y te lo utiliza La zona de extra Y Tres de los buscadores Que son El dominio Del poder mágico Bueno yo lo hablo En español Porque ahí se quejan De mi inglés Con el tío rey Ya saben Hashtag Inglés con el tío rey Ya este Llevo tres de estos Que me parecen Muy chéveres Porque uno Te dan contadores Para ella Que es la única Que quieres que se llene Contadores La única que quieres llenar La verdad Es la única Y le pones contadores Con esto traes A esto esto Y lo que voy a mostrar Tres No hay mucho que decir Porque es un buscador Y porque te puede buscar También estos dos Así que no te compliques La vida Si es que ya te tocaron Estas muchas semanas Bueno vamos a dejarlas por acá Porque este es El engine endymium Es bien chiquito Porque les estoy diciendo Es la versión pintada Es la versión pintada Con Magellan Que tanto me preguntaban Juanjo se puede combinar La gente dice Que puro No más No papá Todo se puede hacer En esta vida Todo 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 Y de ahí Lengin Mythical Biz Acá si le voy a poner Un poco de Harry A Porque me tiré cinco minutos En explicar algunas cositas Clásico Tres de Cerberus Y dos de Jackal Acá tú puedes variar Puedes quitar un Cerberus Si quieres Y jugar dos Acá podrías meter El pájaro Este Como no me acuerdo Si ahorita es su nombre Que también te permite Combiar para hacer tifón Ahí está tu elección En este caso Estoy dando tres tres Más que todo Porque necesitas El Special Summon Para poder hacer Electrum Que vuelvo a decir Sigue siendo el papi Por eso se ha hypeado Y por eso está caro de nuevo Tres 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 Esto lo voy a bajar un poco Para que vean Aunque la luz está que me rebota Vamos a subirlo un poco acá Para que puedan ver Que es lo que hay Bueno Lo movemos para acá Para que lo vean Completamente Acá Listo Toda la luz Acá me rebota mucho Y acá está esto Y de ahí vamos Con el Enjin Magishan Tres de Harmonizer No hay mucho que decir Una carta Que le vuelva a Van Si es que sale Link Criston Es muy buena Es muy broken Te trae Te llena Te espanea campo Te permite hacer combos ¿No? Y estas Van tres De hecho No sé quién Sería loco En solo llevar dos En estos momentos Y lo demás Magishan Que estoy llevando Y que se ha chicao Por ejemplo Uno Contempla tiempo Bueno Este es porque es el bebito Del Por acá Del que tenemos Por acá Del chronograph ¿No? Ya saben que es su bebito O sea Lo necesitas Necesitas tres chronographs Ya de hecho Tenía que adelantarles Esto Chronographs 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 Y su bebito Para poder hacer también La misma función Que los Mythic Albeez Hacer el Special Summon Y este también te ayuda No estoy llevando ya Apex Porque ya no hay necesidad De ir Apex Porque llevas este Enjin Que te va a ayudar bastante Disculpen por la movida Que le he metido Le he golpeado el trípode Y de ahí Lo que sigue siendo Magishan Un Potion Porque No es tan necesario Igual puedes llevar Enside Q1 Es bueno llevar un Enside Se los di de verdad El Colmillo El Funk Porque es una escala 8 Y por el combo De poder Bajarle el ataque A tu oponente Y tu agarrar Y renacer un Magishan Dos de los Bogodragón Los Dragon Que aún me sigue pareciendo Necesario Pensé sacarlos Estuve testeando Pero no Imposible Sigue siendo uno de los Más importantes Para recuperar mano Recuerda que el deck No lleva Hantra Puedes meterle por ahí Un Thanatos Un Thanos Un Phantasmade Pero Los Bogodragón Siguen haciendo su chamba Y la siguen haciendo bien Así que por eso No he decidido sacarlas Y Los 3 que han sido Alguna vez Limitados Que son El Lo Dice Diré El Windows Dice El Windows Dice Que es Muy bueno Porque te empareja Las escalas Y por eso Trato de llevar 1 de 8 Aparte de la Harmonize Que llevas 3 Acá el 4 de 8 Y también contemos El de acá El Contempla Maisha El Contempla Tiempo Y ya son como 1, 2, 3, 4 5 de 8 Y de level 2 O sea De escala 2 Llevo Un Potion Y 2 Of Drowns O sea Te llevamos 3 Que de hecho Esto es compensado Con la sirviente Porque es escala 2 O sea Ya tienes casi todo Esto es En el Engine Con los Monstruos Seguimos igual Creo que aún me faltan Algunos Monstruos Que voy a mostrar por acá Vamos a Vamos a A pegarlos A que se apeguen Un poquito más Para que se vean Más Y tener espacio Para poner más Maisha Más Monstruos El combo de siempre El Darkwood Con la puerta Darkwood En OCG Está limitado a 1 En TCG Lo tenemos a 3 Y esta temporada Darkwood se vuelve Uno de los protagonistas Porque juegas con los Guardrao Y ahorita les voy a mostrar Algunas cosas Muy bueno Se está jugando mucho En Dueling Network Esta versión La he visto Mi amigo Renato También ha estado sufriendo Y la puerta Que ustedes saben Que es netamente Por la escala Y porque es un Como decir un Joker Que te agrega algo Acá estamos los 4 Ahí los dejo Y por último Un invitado MVP Que se llama ¿Quién? Destrudo ¿Por qué Destrudo? Porque el combo te ayuda Te puede hacer level 7 Hay level 7 Que puedes bajar De Synchros Y se puede volver Un level 4 Ayuda demasiado Aunque la pérdida de vida En mid game En tiempo O ahorita Como te puede pagar Factura Pero igual Sigue siendo Uno de los papis O sea Sigue siendo pro Y las mágicas Yo sigo siendo loco Y estoy llevando 3 pendulos Un call Aunque puedes bajarle a uno Y acá puedes meter un dedito Un call from the race Es tu locura Es que lo que tú quieras jugar A mí me sigue gustando En estos momentos Más que todo Porque hay 3 dartwood Y puedes hacer combo Para botar Jugar Botar Jugar Y pulsear ¿Por qué? Te meten Ash a esto Es un menos uno O sea Lo único Hunter que te molesta Ahorita a ti Es el obre El Ash Acá no te molestaría Porque igual Recuperas con esto La puerta Si sumamos Vemos que es menos uno Para él Tú sigues teniendo dos O sea Oposición de campo Y una Si así lo vemos En suma y resta Como jugador pro player Pero de verdad Duele Pero igual Es casi así De ahí Tenemos Porque necesitamos Power Draw Los potes Aunque Les voy a decir Está llevando 3 No me ha gustado mucho Soy muy ensalado Con los potes Ustedes si gustan Lleven 3 Pero pueden llevar Un Aftar Un Aftar Goblin No hay problema El único que hay Que está limitado Y por último Los que te van a jugar Con el Darkwood Y te van a ayudar A ser contadores Estos 3 Son magníficos Se los digo así Son demasiado magníficos A mi en lo particular Me gustan mucho Y creo que estas son Las cartas Para jugarlo Junto con los contadores O sea Muy buenos Y además Ya no se te atora Porque mire Te tocan 2 Shrine Y botas Destrudo Y botas a Darkwood O sea No hay problema Ya el problema Es cuando te vienen Los 3 Porque ya no sabes Vas a tener que botar 3 Y eso no es muy bonito A mi como siempre Les digo Me gusta jugar Con 40 cartas Para que el deck Sea más fluido Y sea más rápido Pero ustedes saben Que le pueden jugar En el Magician Hasta 43 cartas Podrían meter Los Coles Una vez Si quieren De más Y meter un pote más Para hacerlo Un poco más ligero Voy a subir aquí Un poco la imagen Para que vean completo Este es todo el deck En main deck 40 cartas Estoy jugando A mi me ha gustado Y vamos a ver El extra deck Esto lo voy a poner En el medio Así que si te perdiste Aprovecho ahorita Porque es donde Puedes tomar la captura De pantalla Y tienes todo el deck Principal Como lo estoy jugando Luego El papi De los papis Como les dije Electrum No hay mucho que decir Siempre le hace creer Que no le metan ogre La pandilla Borrego Borreloat Y Borregoat Yo sé que muchos Van a decir El Borregoat Está caro Está casi 100 dólares Puedes suplantarlo Pero Les voy a decir Que la gran ventaja De estos dos Es que son Link dragones El Borre Ya sé que hay reedición Está barato Ya ha bajado Todavía hay que aprovechar eso Eso se los digo Así bastante Pero son porque son dragones Ahorita les voy a explicar El por qué Miren Es bien chévere La guía Bueno yo le digo la guía Pero no es la guía La policía del inframundo Este es para poder proteger Un monstruo Podrías proteger Al Borregoat Podrías proteger El Vortex Muy bueno Me van a decir Juanjo Vortex Acabas de decir Pero no he visto el level 7 ¿Cómo lo bajas? Hay forma Hay forma Es bastante fácil Y lo nuevo que se está llevando Y que esto es el combo Estos cuatro bichitos Son el combo El Argarpian Este es el Volguardragon Que trae el Extra Egg El Elpy Que ya se estaba usando antes Con el combo De la Morphage No del Goliath Pero ahora se juega así El sello de los Eriatic Que te permite dar No un negador Pero un control de campo Porque le vas a levantar Un monstruo Y vas a molestarlo Y el Triple Burst Que netamente solo te sirve Porque es dragón Y es ese Link 3 Y lo usa solamente Para cambiar Y para poder sacar A Argarpian A este Así que No hay mucho que decirlo Pero igual es necesario Porque es dragón No hay otro Link Dragón de 3 Y de ahí viene Lo clásico Vortex Dragon Que lo vas a bajar Vas a decir Oh Juanjo ¿Pero cómo lo bajas? Ah con él Pues con Agarpian Agarpian creo que se llama así Agarpian Con él lo bajas Es bastante fácil Solo necesitas que salga un dragón Y lo vas a sacar al toque De ahí Estos 3 de Syncros Que vienen a ser Mi papi Mi chulo Y mi rey Que es el Ignister Que lo adoro Y que extraño Que esté acá uno nada más Y cuando ya no se usa más que uno El otro borrego El otro borrego O sea los 3 borregos Se juegan acá Y si sale el Exit Jugaremos el Exit también Este del Savage Que también es muy bueno Ya saben por qué No hay que decir mucho de él El carrito de los UBA De los FA Bueno también los UBA Porque es la misma chola Lo único que diferente Cosa ¿No? Bueno Igual es muy bueno Y de ahí Tienes al Norito Dwiller Porque esto cancela Tú bajas un Dwiller y un Negador Goodbye este Salaman Salaman Grid Norito porque puedes sacarlo Y Tornado también Para meterle al Strike Y volarte su back De hecho que estos Es los 15 que juego O sea vamos a ponerle Unos 3, 4 5 para acá Estos son los 15 De Stradic Muchos me van a preguntar Pero Juanjo ¿Se puede bajar así el Vortex? Sí Hay forma de bajarlo Ahorita lo muestro Vamos a guardar todo esto Si te la perdiste Fuiste Así que ponle Capturita en pantalla Como siempre digo Vamos a chocolatear el deck Y voy a mostrar Un poco de lo que se puede jugar Con este Porque esta vez Me quiero tomar el tiempo Para explicarle Me he emocionado Porque este deck Yo pensé que no se podía combinar Muy bien Pero ahora La nueva temática Que he visto que esta Se juega mucho en Duel Te ha ayudado bastante Como pueden ver Hemos robado una mano Podríamos decir Un poco mala Regular Pero igual se puede hacer La jugada No va a ser la jugada Con el Endymion Pero va a ser la posibilidad De jugar En torno a Lo que vas a bajar Con los Quadra Van a ver Agregamos esto Lo clásico Vamos a mandarlo al cementerio Esto por acá Voy a poner escala Porque esta escala No es mala Si poniéndola Y vamos a jugar el pote Como ven Tengo que remover 10 Barajo Miren sin hacer la trampa Vamos a removernos los 10 Acá por eso digo Que pueden jugar Los dedos Porque si tú juegas el dedo Puedes proteger Que te vaya un pote Que no te moleste Como van a ver A ver Vamos a ver Que hemos removido Bueno Nada mal O sea No hemos removido todo Vamos a ver Que robamos Una a dos Ella tiene un contador Nuestra amiga Y exacto Quería yo un Darkwood Pero ya tengo la puerta En la mano O sea No me ha venido Una mano buena Esto es lo malo De a veces Del deck Como van a ver Ya tenemos un contador Acá Nos falta La escala 8 Porque no tenemos La escala 8 Que podemos hacer En ese caso Vamos a hacer normal Al Darkwood Porque no hay otro Special Y vamos a traer Al papi Como le digo Acá está el extra deck Lo estoy poniendo acá Y vamos a traer Al papi Que es A Electrum Electrum Lo ponemos acá Vamos a usar De separador No tengo separador Rotita Acá Tengo este Estas promocionales Acá Vas a usar El mago oscuro De separador Y efecto de Electrum Como me falta La escala 8 Acá buscamos La escala 8 Eso ha sido Un error Pero no hay problema Tiene un contador Vamos a poner Por acá Un contador Tiene No tengo contadores Por acá Vamos a poner Esta escala 8 Se va para acá Vamos a poner La puerta Tiene dos contadores Efecto Y recupero Bacanga A mi mano Ya tengo la escala 8 Partimos acá Robamos una por Electrum Lo que sea Bueno ya Me sale esta Para ganar contadores No Vamos a poner la escala Del Del endimio Lo cual No es casi nada Y tenemos esto Ya tenemos para hacer El péndulo chocán Del péndulo chocán O sea Como ven No abrí con una mano Muy buena Pero no estamos jugando En torno a que no tenga Huntrap No Me van a decir Ahora que hace Juanjo No tenemos otra jugada Porque acá podría traer Otro de estos No Y poner esto acá No hay ningún problema Podemos hacer esto Miren Podemos hacer El efecto de 3 Acá No ocupando estos dos Que son mi zona No O lo podemos traer acá No hay ningún problema Ahí creo que lo voy a traer Para que no me moleste Y traemos Bueno Creo que lo removí Si Removí el otro Igual podemos ir Traer a él No O al level El level 4 El que creamos Pero vamos a traer a él Para más que todo Controlar Este es porque lo has removido Lo he removido más que otra cosa Y mucho van a decir Bueno Lo bueno que no remojemos Es trudo Porque te da una jugada más Traemos esto No Y hacemos Pendulón No A este Y a este Me van a decir Cómo haces péndulo Bueno lo ponemos Esto acá en la escala Y si quieres Bajas este level 6 No A mi hubiera gustado Vamos a hacer Como si no hubiéramos removido Acá me removimos El segundo y acá Si quieren Y podríamos sacar Otro acá Pero no Así nomás Para demostrarle Me van a decir Ahora que hace Juanjo Pero no has bajado El vortex El clásico vortex Bueno El Y acá vamos a sacar esto Vamos a hacerlo Un guardado Acá lo vamos a poner Lo extraed Para que no moleste Lo volvemos cuadradito Un cuadrado ¿No? Un cuadrado bonito No usamos efecto Usamos este y este ¿No? Los dos Link chocan Y bajamos El triple burns Que les dije Que estaba De yapa O sea De yapa Van a decir Wow ¿Qué pasó? Ahora con el efecto Del LP Traemos Al buen Destrudo Si no Si no estaba Destrudo Traía a Darkwood No había problema Los dos ¿No? Al cementerio Y traemos A Garpean Este El flaquito Y ahí Ya traemos A nuestro querido amigo Vortex Pero no solamente Vortex Porque si va segundo Puedes bajar Por eso les dije Borrego O Sward Cualquiera de los dos Pueden bajar ahí Para matarla Y no decir Ah Juanjo Pero ahí queda No porque miren Hacemos los dos ¿No? Que ya son dragones Y ya no te sirven Y aquí abres Esta zona Pues Para que el baje Puedes tributar Y levantar una carta Acá mismo te dice Y convocarlo Mira Así que podrías levantarte Por ejemplo esto Convocarlo ¿No? Y traer otro dragón Que te falte El Darwood Por ejemplo Si tenías un level 4 acá Y ponías acá Dwealer Tiene mucha facilidad Y en el turno del oponente Puedes hacerlo Tributarlo Y controlar O sea Es muy pero muy bueno Acá mi defecto Recupero Puedes sacrificar un monstruo En tu lado del campo Y devuelve la mano Una carta Bocarría en el campo ¿Ves? Es muy pero muy bueno Porque te vas a levantar Cualquiera de estos Y hacer ese combo Tú puedes levantar El Endymion O esto Que va ganando contadores Y de hecho Te ayuda Mira Acá ya tienes dos negadores Porque tiene un contador El de acá Puedes negar O sea Con la flaca Tenían un contador Pero acá tengo esta magia Y tienes Una, dos, tres Y por ejemplo Y por ejemplo Tienes destrudo Eso significa El destrudo en el cementerio Puedes pagar la mitad de vida Puedes hacerla acá Level 7 Este se va para el trabajo Y este para acá Y convocas A quien A la magnífica Y bonita Ready Desde el carrito Y mira Ya tienes acá Un negador Dos negadores Tres negadores Un control Y te va a traer un bicho Si este fuera otro de estos Porque lo removí con pote Podrías hacer esto Y tenías otro negador más O sea Una, dos, tres, cuatro Y un controlador Cinco O sea Tenías un montón Y si hubieras podido bajar en Dimion Tenías con ellos Un negador más O sea Saquen su cálculo Espero que les haya gustado Me ha tomado 20 minutos En explicarlo todo de corrido Para que lo vean Normalmente no hago los videos así Pero me he emocionado Y me he hypeado con el deck Si les gustó Dejen su like Su comentario Y compartan Hasta la próxima